Quiero subir la cuesta Mira que quiero más Aunque está bien, yo me encuentro ¿Será que no salen? ¿Será que no aparecen? ¿Será que no te veo por tu paz en tu padre? Que el gitano discutía que el programeó Que el gitano discutía que el programeó Y que lo del pronto, el pronto Viviré, viviré Viviré entre agua Mi camarín pago Siempre lo tengo